Un elemento que me parece importante de lo que se anunció en la estrategia del pasado jueves y que es un paso adelante, no el definitivo, pero es el arrancar en un asunto que ha sido de los más solicitados por las formas de gestión no estatal y es el mercado mayorista, en este caso un mercado mayorista en moneda libremente convertible. ¿Cómo se ha concebido? ¿Cómo va a comenzar este proceso? Sobre eso conversamos ahora con el presidente de la corporación CIMEX, una de las entidades responsables del desarrollo de estos mercados mayoristas. Héctor, ¿cómo se ha concebido? ¿Cuáles son los pasos que se han dado? ¿Cómo va a comenzar este proceso del mercado mayorista en moneda libremente convertible? Buenas noches a los compañeros presentes, Randy, estimados televidentes y radio oyentes. CIMEX está trabajando de manera acelerada en la creación de condiciones en una red de tiendas para la venta mayorista en MLC, en moneda libremente convertible. Esta red de tiendas la estamos consiguiendo con que tenga presencia al menos una en cada cabecera de provincia del país y en La Habana estamos valorando empezar con dos tiendas, partiendo de la diversidad de productos y mercancías que se van a comercializar y que podamos representarlas de la manera más amplia posible. En el caso de La Habana, ¿cuáles son las unidades? En este mercado no las tenemos seleccionadas. Estamos decidiendo, partiendo del espacio que tenga las condiciones técnicas de conectividad. Hay familias de productos que no se deben de mezclar unas con las otras, no debe estar alimento con ferretería. Por lo tanto, estamos terminando de hacer los análisis. Pero en principio van a ser dos unidades. En las provincias prácticamente están ya identificadas porque en su momento desarrolló el comercio mayorista hacia el sector estatal. La mayoría de esas tiendas tienen condiciones, las han preservado. En algunos lugares tenemos que hacer algunos ajustes, pero tenemos bastante avanzado el proceso. Este mercado, como ya se ha explicado, va dirigido a las empresas 100% de capital extranjero, las empresas mixtas y al sector no estatal, a cooperativas de trabajadores por cuenta propia. Por lo tanto, no incluía el sector estatal del país. Los requisitos para acceder a este mercado van a ser dos, básicamente. Uno, la acreditación del cliente con la presentación de los documentos que lo identifican como una de las figuras que están aprobadas para acceder a este mercado. Y tener una cajeta magnética con moneda libremente convertible porque las operaciones van a ser 100% por post. Como principio, se comercializarán las mercancías en grandes formatos y embalajes propios del comercio mayorista. Digo en principio porque hay determinados productos que no se ajustan a estas condiciones y siempre debemos tener un nivel de mercancía con pequeños formatos para poder abarcar toda la diversidad de actividades que se van a desarrollar en el país. Bueno, las familias de productos comercializados van a ser alimentos, asedos, higiene, los insumos y materias primas asociados a los alimentos y al aseo, ferretería, electrónica, homenaje de cocina, mobiliario, equipamiento tecnológico, o firmática, computación, entre otros. Estoy mencionando algunos para dar una idea de la variedad y el alcance que va a tener este mercado. La acreditación como cliente se va a ejecutar en los propios comercios mayoristas de cada una de las provincias. Están creadas desde el punto de vista técnico las condiciones. El trámite se completa de manera inmediata en el momento en que la persona hace la solicitud. Y una vez inscrito, podrá hacer las compras en cualquiera de las tiendas del país. Yo puedo inscribirme en Guantánamo y comprar en La Habana. Los sistemas ya están adecuados de manera tal de que toda la información corre por las redes y facilita que las personas compren en cualquiera de las tiendas. El acreditarse lleva a concebir un mercado cautivo, es decir, para brindarle servicios a quienes realmente responden a este tipo de mercado. O sea, las figuras que están autorizadas a comprar deben haber acreditarse presentando la documentación que los avala y van a tener una acreditación que les permite comprar. Son solo para esos segmentos. Nosotros vamos a publicar en las redes y en los medios, las direcciones y los teléfonos de cada una de las tiendas. Yo creo que en este tiempo que terminemos de crear las condiciones, se puede ir intercambiando, dudas que haya, sugerencias. ¿Para qué fecha bajo no calculan que pueda estar disponible ese mercado mayoritario? Debemos empezar a abrir de manera gradual porque también los suministros tenemos que irlo incorporando de manera gradual. Pensamos que a partir de septiembre ya nosotros podamos empezar a abrirlas primero. En la medida en que podamos con mayor rapidez tener los suministros listos, puede ser que se adelanten alguna fecha. Ya eso depende. Yo creo que más adelante, en el mes de agosto, ya nosotros podamos tener definiciones exactas de en qué momento vamos a empezar, cuáles empezamos, cómo empezamos. Pero bueno, ya lo vamos a decir, la organización general, los principios, cómo va a funcionar, ya sí los tenemos identificados.